Feria Ambiental 2022 Bienvenidos todos a la Feria de la Semana del Medio Ambiente Es una serie de actividades que hemos organizado para todos ustedes Entrega de reconocimientos a combatientes de incendios forestales Mesa de contacto del SOMAR Juegos infantiles Juegos didácticos Exposición de agrobiodiversidad Exposición de productos naturales Tienda Domus Libraria Exposición de reciclaje Eco boutique Show de anfibios Teatrino Viajando con gallineta Exposición de flora Ponencias Exposición de dibujos Ponle nombre al manatí Exposiciones fotográficas Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Gobierno de Chiapas Uno de los